hola a todos amigos como están espero que estén bien bueno les traigo un aviso importante para todos mis canales de youtube como alguien prima 2018 spartan software 616 priman android priman juegos pc spartan software 616 1.0 joven y bueno nada más esos son los canales tengo otros canales pero de todos modos que se molido este agregarlos pero bueno de todo modo voy a estar subiendo a también este priman programas pc también no lo no lo puse aquí pero se me olvidó es el único canal que también tengo demasiados suscriptores bueno antes de empezar con este aviso quiero darles las gracias a aquellas personas que han confiado en mí como por ejemplo alguien prima 2018 hemos llegado a la meta que yo quería eran los 3000 suscriptores de verdad de verdad muchísimas gracias por el apoyo que me están dando llegamos a los 3000 suscriptores de verdad estoy impresionado les gustó mucho mi contenido lo que estoy subiendo estoy subiendo de música tutoriales de cursos básicos para usuarios novatos y para usuarios avanzados incluyendo música sin copyright estoy subiendo gameplays y cualquier tipo de vídeo pero bueno de verdad quiero darle las gracias por los 3000 suscriptores especialmente en mi canal y youtube principal de alguien prima 2018 bueno este aviso es muy rápido y sencillo bueno especialmente para todos mis suscriptores de todos mis canales de youtube yo les voy a dejar en la descripción del vídeo en un link donde les va a llevar a mi grupo de disco que yo tengo aquí un pequeño grupo de disco ustedes se pueden unir al grupo de disco para si quien esté pedirme algún tutorial en particular por ejemplo bueno voy a ponerlos más sencillo por ejemplo para aquellos que son fanáticos a los programas me puedan pedir algún programa en particular como spartan software 616 algún tutorial de alguna alguna aplicación en particular que no está en mi canal y youtube en mi canal youtube de prima juegos pc algún tutorial de algún juego para android o juegos para pc y también tutoriales especiales los que son fanáticos de la familia de jovi pero bueno en fin nada más los voy a dejar en la descripción ustedes pueden pedirme lo que ustedes deseen los tutoriales que bloqueo bueno lo que ustedes quieran los tutoriales que voy a estar publicando nada más porque siempre me lo han dejado en los comentarios que si tengo algún grupo en disco o algún grupo de facebook o algo o algún tipo de grupo para poder este comunicarse conmigo como diría personalmente es decir si tienen alguna duda alguna sugerencia o algún tipo de error o lo que ustedes deseen por ejemplo se los voy a poner más sencillo los que son fanáticos por ejemplo de las aplicaciones en android y quieren saber cuándo voy a subir alguna aplicación en android pueden este entrar al grupo de disco y se pueden unir al grupo de disco es decir sólo el de haz clic en unirse te va a mandar la invitación de tu navegador si te quieres unir en caso no te pudieras unir al grupo de disco yo les voy a dejar por ejemplo aquí yo tengo mi que este deben solo un minutito este yo les voy a dejar en la descripción mi nombre de usuario de discos y me quieren agregar personalmente para yo agregarlos en el grupo de disco pero los invito al grupo de disco por ejemplo los de firma android si me quieren este pedir alguna aplicación en particular por ejemplo spotify de ser a vida o cualquier tipo de aplicación sólo nomás los invito a que se unan a mi grupo de disco nada más y aparte especialmente bueno también les tengo una mala noticia de firma android y de spartan software porque ya no he hecho tutoriales especialmente en este canal de spartan software 616 muy sencillo tengo un como diría un strike de derechos de autor es decir de copyright lamentadamente no puedo hacer tutoriales en este canal de youtube hasta que me quiten el strike también en el canal de youtube de firma android también tengo un problema de copyright de derechos de autor lamentablemente no puedo seguir haciendo tutoriales de versiones bueno diría tutoriales en nuevos por ejemplo de aplicaciones nuevos si ustedes desean pueden suscribirse al canal de youtube que se llama freeman android 1.0 2021 aquí voy a estar subiendo aplicaciones nuevas desde cero no se preocupen las actualizaciones de freeman android yo les voy a estar trayendo los que ya ya los que ya están en mi canal y los que no están en mi canal y que son aplicaciones nuevas los voy a estar agregando en este canal youtube youtube que se llama freeman android 1.0 2021 pero no se preocupen no los dejo atrás los que son fanáticos de los programas si estás suscrito a spartan software 616 o freeman programas pc yo les voy a dejar en la descripción un canal bueno es que son demasiados canales hoy estoy creando ahorita un canal personalizado especialmente para programas nada más que estoy viendo una manera bueno ya saben cómo se pone en youtube con el copyright especialmente en derechos de autor yo voy a dejar en la descripción de mi canal youtube o más sencillo más sencillo entren a mi grupo de discos por eso los invito todos los que son de mi canal de youtube desde alguien firma 2018 spartan software 616 priman android priman juegos pc y spartan software 616 jovi los invito y también priman programas pc los invito que entren a mi grupo de disco y cada vez que yo tenga algún problemita es decir que de repente no hago tutoriales en ese canal yo voy a estar publicando en el grupo de disco y les voy a poner una captura de pantalla a lamentablemente no voy a poder hacer tutoriales porque me metieron un strike y no puedo hacer vídeos entonces voy a estar abriendo otro canal y aquí yo voy a estar publicando los canales correspondientes aquí a mi grupo de disco por ejemplo anuncios de general o cosas por ejemplo aquí en chat en general aquí yo lo voy a estar publicando o bueno dependiendo es que como está un relajo ahorita tengo un administrador un amigo que me está apoyando con el relajo ahorita que tengo aquí en disco pero otro está acomodando pero bueno los que son fanáticos y especialmente no no se quedan atrás los que son fanáticos de los videojuegos si me quieren pedir algún tutorial de algún videojuego en particular especialmente para priman juegos pc entren a mi grupo de disco solo quiero que me digan en el comentario nada más déjenme en el comentario en qué canal vienen es decir si vienes del canal de spartan software 616 de programas vienes el canal de firman android de aplicaciones vienes del canal de youtube de juegos para android o juegos para pc para descargas o vienes en mi canal de príncipe en mi canal de youtube principal de alen firman 2018 que subo gameplays o cursos básicos para usuarios novatos entonces sólo déjenme nomás en los comentarios y ya o más sencillo menos de me mandas un mensaje en disco de bueno nada más diciéndome más esa palabra en qué canal vienes es decir de los programas de los juegos de las aplicaciones o de mi canal principal de alguien o dependiendo el canal que estén suscrito o de su canal favorito entonces los invito que se suscriban a mi canal de youtube perdón en mi canal este mi grupo de disco que no que no se suscriban diría que se unan a mi grupo de disco es que como está haciendo tantos vídeos y tantos canales y yo todo imagínense y aparte estoy en disco estoy en steam estoy en facebook estoy en twitter es un relajo ahí disculpen pero los invito que se unan a mi grupo de disco para que ustedes me puedan dejar en los ahí en el chat cualquier tipo de cualquier tipo de comentarios que es qué tipo de tutoriales tienen en un futuro qué programas quieren qué aplicaciones quieren qué juegos quieren tienen este gameplays cursos o lo que ustedes deseen pero una nota importante se lo digo especialmente tengo demasiados haters pero demasiados antes era poquito pero ya tengo muchos haters se lo digo muy sencillo aquellas personas que quieran pasarse de listo haciendo spam especialmente de spam o especialmente los troles van a ser totalmente baneados automáticamente no vayan a pensar que este grupo de disco nada más es un grupo por no más no este grupo ya tiene ya tiene un tiempecito tiene como seis meses y está totalmente personalizado si te quieres pasarte el de listo haciendo spam insultando a los demás a los miembros que se unan al disco o por cualquier cosa o especialmente a los este a los troles van a ser totalmente baneados o totalmente yo tengo administradores y tengo moderadores y van a ser totalmente baneados en este caso sólo quiero que según la gente que realmente quieren que yo haga o los que son fans de mi canal de youtube y tienen aplicaciones juegos o programas o lo que ustedes quieran los invito que se unen al grupo de disco ahí voy a estar activo y ahí me pueden dejar todos los comentarios que ustedes deseen y cada vez que yo haga por ejemplo cuando yo haga un post y suba algún programa algún juego o alguna aplicación yo lo voy a publicar aquí en disco lo va a publicar para que ustedes pueden descargarlo directamente o se esperan el tutorial aquí también les va a avisar cuando voy a estar publicando algún vídeo nuevo aquí donde dice nuevos vídeos aquí les va a publicar cualquier tipo de vídeo que yo publique le va a notificar aquí en disco para aquellos que son fanáticos nada más los invitó que se unan al grupo de discos nada más es el único para que ustedes estén más bueno como diría que estén más atentos es decir cuando si en caso me borrarán un canal de youtube por cualquier cosa o por derechos de autor ya saben esté en el grupo de disco y cuando yo abra un canal nuevo desde cero no lo se suscriban a ese canal y yo voy a estar haciendo y haciendo tutoriales a ese canal nuevo si me voy a entender entonces por eso los invito que se unan al grupo de discos los invito hasta que se unan y de verdad en serio muchísimas gracias por los suscriptores que tengo de alguien prima 2018 spartan software 616 priman android priman juegos pc spartan software 616 yo vi yo vi bueno 1.0 yo vi es que son de más dos canales y el canal de priman programas pc y creo que tengo otro canal de youtube que está totalmente abandonado quien sabe que lo sube en este canal pero bueno nada más le quiero dar las gracias a todos mis suscriptores que están de verdad suscritos al canal por algo están suscriptos para que estén esté viendo mi contenido si les gusta mi contenido o no pero dependiendo para los que están este separado los tengo yo separado los canales los tengo separados unos son de programas otros son de ante aplicaciones otros son de juegos para android o juegos para pc y otros para otros programas especiales y también es por eso que estoy separando a todos mis canales de tutoriales ya saben cómo son youtube por el copyright entonces que los invito que se unan al grupo de discos se los voy a dejar en la descripción en caso no te pudieras unir bueno ya saben voy a dejarles el abajo de la descripción el nombre de usuario que tengo en disco me mandas este un vídeo por ejemplo una solicitud y me mandas un mensaje quién eres o en qué canal vienes nada más es el único detalle y bueno eso sería todo espero que de verdad este sólo fue un aviso rápido o bueno un aviso un poquito largo pero sólo quería nada más decirles porque hay veces que no estoy atento en mis redes sociales que facebook y twitter de verdad si estoy atento pero no tan así 100% entonces por eso los invito que se unan al grupo de disco y bueno eso sería todo espero que tengan bonita tarde buenos días buenas noches depende la verdad su país suerte y hasta luego acuérdense los links van a estar en la descripción saludos